Música Y bien amigos de Magallel TV, en medio de la celebración magallanera Primera temporada, manager Omar Malavé al frente del equipo Y ya estamos en Enero Omar Bueno, contento, el trabajo no fue fácil Pero bueno, gracias a Dios, dimos el primer paso, que es lo más importante Un equipo que ha batallado durante toda la temporada Y aquí estamos, Magallanes, primer clasificado, aquí estamos El hombre de los salvados de los cierres, creciéndose cada día Ya estamos en Enero, Hazán, ¿qué nos dice? Gracias a Dios, contento, el trabajo se hizo Creo que todavía nos falta mucho por recoger, pero bueno, ya estamos ahí Ya creo que aportamos un grano de arena, podemos seguir fajados Alexa Navia hoy, el abridor, frente a Tigres de Aragua Y sin duda alguna, una gran labor, Alex ¿Qué nos puedes decir? Ya clasificados para Enero Sí, mejor a, ¿cómo se dice? A lot better than last year ¿Qué tal? Mejor el año pasado ¿Qué tal la adrenalina de este momento? No, está... Está buena, está el 100 de poder calificar después de lo que pasó el año pasado Y hacerlo con dos semanas que queda la temporada Felicidades, Alex, y ahora celebrar Sí Ah, tú celebrar, sí Ok, Alex Navia a través de Magallanes, te vivamos con la celebración en el dugout En medio de la emoción de esta celebración para los Playoffs 2018, Ronnie Cedeño En la ofensiva se creció, en la defensiva también ¿Qué nos dice Ronnie? Bueno, contento, verdad, de dar este paso a la clasificación Más que la organización está cumpliendo 100 años Y darle ese orgullo a la fanaticada Magallanera Que nos ha venido apoyando todos estos días No se ha acabado la runa regular Pero bueno, vamos a tratar de terminar como es, terminar bien En un récord positivo ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es una alegría también para los compañeros míos Que de verdad pusimos nuestra parte en el terreno Jugamos muy bien, jugamos en conjunto Y yo creo que nos merecemos esta clasificación ¿Y dónde están los tambores de Ronnie Cedeño? Bueno, yo creo que mañana celebramos como es en Valencia Estamos aquí de visitante Una celebración corta Pero a pesar de todo no podemos dejar pasar eso Que es un paso importante para nosotros Para cada carrera de nuestro compañero, la mía Y bueno, esperemos que de verdad podamos dar ese paso A la gran final que está esperando la fanaticada de los navegantes del Miami Felicidades Ronnie, a seguir celebrando Gracias Estamos en enero de 2018 ya, Andrés Eloy Blanco, José Tabata Andrés, háblanos Tu regreso a la nave y ya clasificados a los play-offs Bueno, mira, bastante contentos Se logró el primer paso Con el grupo, con todo Cada uno portó su granito de arena Para que esto sucediera Buen partido hoy Cada quien hizo su parte Nos divertimos bastante Al saber la noticia de que ya ellos Los Tiburones de la Guara habían perdido los dos partidos Bueno, y los resultados al final del día Bueno, todos los notaron Contento de mi parte Y bueno, el grupo como siempre Salimos triunfador Ok, Tabata, ¿tú qué nos dices? Mira, de verdad, bien contento, ¿no? Por estar en enero, bueno Esto no se acaba aquí Hay que llegar ahora a la final Para buscarnos ese título Y bueno, nada Bien contento y celebrando Seguir celebrando Saludos, gracias Este hombre se cansó de dar batazos Una buena defensiva en el center fielder Cuéntanos, Albert ¿Cómo estás viviendo esta clasificación a post temporada? Bueno, no Todavía no se acaban los batazos Todavía, ahora hay que falta Ahora hay que falta Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Mira, que ya nos metimos en la pelea En el round robin Pero bueno, aquí estamos Hay que seguir para adelante Que esto todavía no se acabe Hay que seguir Hay que seguir jugando como estamos jugando ¡Guapo, daca! Él fue campeón en México y él dijo que él venía a ser campeón en Venezuela y con Magallanes. Mira, tus compañeros en México, tus compañeros en Magallanes, ¿qué nos dicen? Mira, de verdad que agradecido, como tú lo acabas de decir, el primer paso de nosotros. El primer paso de nosotros, pasaba a los playones, mira, de verdad que, mira, el tremendo equipo, estamos muy unidos, es un ataque excelente. Muy contento, muy contento de estar aquí otra vez nuevamente con los mayantes del Magallanes en los playones, mira, y esto es solamente el primer paso que tenemos que dar. Jesús Sucre, receptor, llevando al picheo magallanero. Feliz, ¿no? Feliz, ya estamos clasificados. Jesús, ¿qué nos dice? No, mira, bastante contento, de verdad, una vez más aquí con el equipo. Mi tercer año con Magallanes, mi segundo año que va a ser en los playones, mira. De verdad que bastante contento con los muchachos, tremendo trabajo. Han venido haciendo tremendo trabajo desde el comienzo de la temporada. Esperemos que sigamos así para el play-off, para poder lograr ese campeonato que, de verdad, nunca, nunca he ganado una final y, de verdad que, mira, con el equipo que tenemos, esperemos en Dios que todo siga así para poder obtener ese campeonato. Jesús Cacao Valdés, honrones, impulsadas, duro allá en el left field. ¿Qué nos dice con esta clasificación ya los play-offs? No, contento, contento por esta clasificación ahora los play-offs. Imagínate, ¿cuánto tiempo esperaba esto? Vivirlo aquí en esta primera experiencia en Venezuela. Sí, de verdad, bien contento. Más que este año, uy, más que este año allá en México, el equipo de nosotros lo eliminaron en la primera ronda. No tuve la oportunidad de clasificar y yo creo que esta clasificación me la voy a gozar un poco. Felicidades, Jesús, que vengan muchos éxitos para ti. Gracias, gracias a mí. Ramón Hernández regresa a la nave, ya clasificado. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tú estás aquí, Ramón? ¿Qué pasó ahí? No, mira, contento de que, bueno, mira, el año pasado en Magallanes no clasificó este año, pues, los muchachos han hecho un gran trabajo, desde la oficina hasta el mismo barinita que es el recogibate, los que trabajan aquí, todos han puesto, cada quien un granito de su parte y por eso yo creo que este equipo está funcionando como está. Tú has estado en momentos importantes en Magallanes como jugador, ahora como técnico, ¿cómo vives esta edición de Magallanes 2017 de cara a estos play-offs? Mira, muy contento, es otra cosa, es diferente ya que tú no eres como técnico, pero mira, contento de ser parte de esto, especialmente que son los 100 años de Magallanes y todos estos triunfos, pues, tratando, ojalá, de llegar a una final y dedicarle, pues, todo este triunfo a los 100 años de Magallanes. Gracias. Felicidades, Ramón, a seguir disfrutando. Gracias, gracias a ti. ¡Wei, wei, 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 wei! Rey de las Caños, no, es que yo no voy a jugar hoy, decía él, ¿qué pasó? ¿Viste? Bueno, como me dijo Nathalie, uno nunca sabe cuándo le llega la oportunidad y bueno, gracias a Dios me llegó y la aproveché al máximo. Viste aquí tu primer honrón un par de días atrás, sin duda alguna Magallanes tenía esa meta, clasificar y darles ese apoyo a la fanaticada, por tanto apoyo que ha recibido, ¿no? Sí, gracias a Dios estamos en un lugar ya que clasificamos, gracias a Dios, y el honrón fue algo impresionante, de verdad, yo me lo gocé porque fue mi primer honrón aquí en Venezuela y con el equipo que me dio la oportunidad en Venezuela en debutar, fue los Tigres, y gracias a Dios, bueno, salió el honrón y para empatar el juego que fue más emoción. Pero hoy no hubo honrón de Rey de las Cañas, pero hubo jugadas a la defensiva y hubo batazos importantes, Rey. Sí, como te dije, si no lo yo bateando, lo yo en la defensa y gracias a Dios aproveché la jugada y gracias a Dios se dio todo como yo quería. Y bueno, clasificamos ya, esa es la primera meta, pero lo importante es que da campeón. Y mientras tanto a seguir con la celebración. Hay que seguir, toma. Siga con más de las emociones a través de Magallones TV, ya estamos en enero señores, a disfrutar.